Roasted Potatoes grande estoy esperando que el agua hierva a esa agua que le vamos a echar la vamos a poner un poco de sal y perejil es a gusto si usted no quiere ponerle sal y perejil podemos utilizar sal de ajo a mi me gusta utilizar que está mezclada y entonces esto se lo vamos a añadir al agua recuerden las papas absorben mucha mucha sal si no le echan lo suficiente al agua que les va a pasar las papas le van a quedar sosa pero procure salar bastante el agua y entonces las vamos a añadir cuando esté hirviendo todavía está haciendo burbujas mientras yo estoy sacando aquí con el grinder la sal y la pimienta nunca lo hagan sobre el vapor del agua ni nada por el estilo porque lo que va a hacer es que le va a tomar humedad y entonces lo que está aquí adentro se va a ya mismo les muestro cuando la haya hervido como las vamos a hacer las papitas ya quedaron blandas ok que vamos a hacer las iba a hacer en el air fryer pero después dije hay personas que no tienen a lo mejor un air fryer eso como las vamos a hacer vamos a coger un poquito de aceite de aguacate o el aceite que tenga le vas a poner por encima le vas a añadir tu sazonador favorito la otra semana o sea de ajo subado y usar este completo le ponen por encima y le voy a añadir un poquito de chile y limón esto completamente lo vamos a hacer así y lo vamos a poner en el sartén o en la olla ya está calientita las vamos a dejar que se doren y ya mismo les muestro como queda listo ya las serví les puse un poquito de quesito por encima queso cheddar que ya yo rallé un poquito de cebollín pero miren que lindas quedan que no se ve super yummy y lo pueden acompañar con cualquier cosa créanme que les va a gustar buen provecho tratenla que para llevarse a la jara el trabajo o para acompañarlo en la casa les van a fascinar super fácil super sencillo menos de 20 minutos no 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 no